Bueno, pues yo a lo mejor estoy solo en este barco, pero que no quiten nunca este gran premio de los países chiquitos del calendario Quiero a Zambor todos y cada uno de los años que me quedan de vida en la Fórmula 1 Fue una carrera estratégica, fue una carrera con pocos adelantamientos, que tuvimos 6, 7 adelantamientos en total, alguno más quizá, me da igual Si no hubiera ido a ninguno lo hubiera disfrutado igual, creo que este es uno de esos circuitos en los que me pasa un poquito como con Mónaco Como con el circuito de Mónaco, que a pesar de que puede no tener la mayor cantidad de espectáculo del año Tienen que estar, tienen que estar en el calendario si o si, porque es divertido de ver y es muy estético Es un gran premio que premia, con facilidad de vocabulario tengo, la estética, la estética de las carreras Es muy bonito ver pasar los coches por aquí y me da absolutamente igual que no haya ningún adelantamiento También es cierto que fue una carrera algo atípica y mira que llevamos sin correr en Zambor 30 y pico años Pero no es normal que con las condiciones y el tipo de curvas que tiene este circuito no tuviéramos ni uno solo incidente Solamente tuvimos una bandera amarilla por un trompito de Vettel y ya está, eso no es normal En otras circunstancias seguramente hubiéramos tenido algún safety car, alguna bandera roja que hubiera alocado todo un poco más Pero a pesar de no tener nada, de no tener nada más que una bandera amarilla, yo disfruté muchísimo la carrera Hay que recordar una cosa, Liberty Media quiere tener temporadas de 22 o 23 carreras Uno, dos, tres o cuatro circuitos como estos en el calendario al año no molestan a nadie Tiene que haber un poco de todo, no pueden ser todos descampados como por Ricard, no pueden ser todos fantasías de adelantamientos No, está bien que haya un circuito así, está bien que haya grandes premios así al año Donde el error del piloto se paga muy caro, pero que a la vez sea muy agradable de ver el circuito Y yo entre las curvas peraltadas, los pilotos pisando hierba casi en todas las vueltas en algún momento del tramo A mí eso me gustó mucho de ver y creo que este circuito tiene cabida en la Fórmula 1 durante muchos años Es una temporada de 23 carreras, que si fueran 10 al año te digo, joder, una al año aquí me lo pienso Pero siendo 23, podemos meter tres o cuatro de estas perfectísimamente y no molestan a nadie Desde luego que no va a molestar esa Verstappen y vamos a empezar hoy hablando un poquito de delante hacia atrás ¿Vale? Normalmente lo hacemos al revés, pero hoy me levanto rebelde yo, que crezco diga Victoria cómoda de Max Verstappen en su país, en su tierra Muy bonito, por cierto, la ceremonia del himno Evidentemente solamente iba a cantar la señora si ganaba Verstappen, ¿vale? Si hubiera ganado Hamilton, pues hubiera sonado el himno inglés en CD y ya está, como siempre Pero ganó, ganó Verstappen y tenían preparado Es una sorpresa bastante chula Que la cantante holandesa, ya en la que se llama Michelle Michelle ponía en la chaqueta, no me acuerdo bien, tampoco lo he mirado, tampoco es importante Pero pues cantaba muy bien la señora, cantó el himno de Holanda ahí Pues muy bien, enhorabuena a Max Verstappen por su victoria Bonita, bonita ceremonia, yo creo que esto, los ingleses lo imitarán O sea, yo creo que lo vieron y dijeron, mierda, como nos ocurrió ¿Vale? Así que para el siguiente año, en 2022, si Hamilton gana en Silverstone Tened claro, o Russell, quien sabe que va a estar en Mercedes Tened claro que vamos a tener himno británico cantando Porque esto va a crear tendencia, estoy seguro Pero bueno, hablando de la carrera, que es lo importante Victoria cómoda de Verstappen, que estuvo jugando en todo momento con su propio ritmo Y con los dos Mercedes, que más no pudieron hacer Otra vez volvió la situación de Verstappen con el Red Bull jugando contra dos Mercedes Porque su compañero estaba lejos Pero esta vez había una diferencia sustancial respecto a otras situaciones donde ha ocurrido esto Verstappen tenía mejor coche aquí y el mejor ritmo Entonces, cuando tienes el mejor coche y tienes el mejor ritmo de la carrera Ya puede venir el mayor estratega de la historia de la Fórmula 1 Y sumarse con el mejor ajedrecista de la historia del ajedrez Que no hay estrategia que te supere en carrera ¿Vale? Mercedes hizo todo lo posible Paró a... intentó parar a Hamilton, buscó las dos paradas con Hamilton Una parada con Botas para ver si le frenaba y luego podía volver a parar No había nada que hacer Verstappen en todo momento iba controlando la carrera En ningún momento se puso a sacarle... a sacarle mucha ventaja a los Mercedes Yo creo que para conservar neumáticos Y consiguió contra la carrera, ya digo, sin ningún tipo de problema Hubo un momento en el que Botas estando por delante, él por detrás y Hamilton por detrás Parecía que ahí quizás y tal, pero no Y además, si había algún problema Tuvo la suerte del trompito de Beter que le impidió a Botas seguir mejorando Para poder salir por delante de él Así que hasta ese poquito de suerte que quizás sin eso también hubiera seguido por delante Tuvo Max Verstappen en una carrera en la que, ya digo, no tuvo ningún problema Una de sus victorias más fáciles de su carrera deportiva Y esto pone el mundial más interesante todavía Ahora se pone Max 3 puntos por delante de Lewis Hamilton Ojalá estén así todo el año, superándose el uno al otro cada carrera Y vamos a tener un mundial espectacular O sea, yo que sé, muy complicado De verdad, yo este año ya estoy convencido de que tenemos emoción A ver si hasta la última carrera Pero por lo menos hasta la penúltima tiene pinta de que esto va a llegar Va a llegar el competido Porque Verstappen venía de varios ceros y de malas carreras Antes de Spa, por supuesto Y aún así está ahora mismo líder del mundial otra vez Está precioso el mundial y va a ser increíble Ya está siendo increíble Y va a seguir siendo increíble Muchas ganas de ver qué pasa en Monza con la Spring Race esta y todas estas historias Después vamos a hablar un poco de las quejas de Hamilton también A ver, yo no estoy en contra de que Hamilton se queje Creo que todos los pilotos se quejan muchísimo Cuando eres tan competitivo, cuando eres una estrella en cualquier deporte, ¿vale? De competición Tienes que ser una persona muy exigente contigo mismo, evidentemente Y con todo lo que te rodea En este caso, Luis Hamilton, con sus mecánicos, con sus estrategas y tal Yo no creo que Hamilton, a lo mejor sí Pero si es el más quejique de la parrilla no lo será por mucho, ¿vale? Lo que pasa es que aquí a lo que yo culpo es a la FOM Que creo que mostró todas y cada una de las quejas por radio de Luis Hamilton O sea, yo creo que todos los pilotos se quejan en carrera Pero es que a Hamilton ayer le sacaron todas O sea, todas Yo no sé si era por proyectar una imagen de quejica Ya que estamos en el Gran Premio de Holanda Y un poquito de carrilear al público de ahí, ¿no? Para calentarlo un poco más Pero es que eran todas las quejas de Hamilton De neumáticos De que si a Verstappen se le abrían los doblados Hombre, Hamilton, a Verstappen se le abren los doblados Pero a ti se te abre Valtteri Bottas Que tu compañero de equipo está compitiendo posición, ¿vale? O sea que tampoco para quejarse Que me hizo mucha gracia, dice Hamilton al final en la rueda de prensa Es que le voy a llamar a Verstappen, no, ¿eh? Porque se van abriendo a su paso Bueno, a ti se te abre tu compañero Que no tendría que abrirse, ¿vale? Que al principio tendría que competirte en la posición Pero bueno, da igual Me hizo mucha gracia esa frase de Hamilton y yo Pero Hamilton, ¿qué valor tienes? Si es que se te abra un doblad normal Lo que no es normal es que se te abra botas Pero bueno, ya digo Más que culpa de Hamilton Que sí que es muy quejica, por supuesto Y que habrá quien le moleste más o menos A mí me hace gracia, ¿qué queréis que os diga? A mí, cuando veo un piloto quejarse mucho de neumáticos y tal Me suele hacer gracia Y en el caso de Hamilton, más Porque es quejarse de neumáticos y marcar vueltas rápidas después Es automático, ¿vale? Pero bueno, más allá de la gracia que me hizo y tal Yo creo que aquí el problema está en que Mostró todas las quejas Todas Todas las quejas de Hamilton Entonces, pobrecito, me dio hasta pena Es que le sacaron todas, ¿eh? Todas Es que no se nos olvidó una, ¿eh? O sea, todas Increíble Y ahora Una de las cosas más graciosas de la carrera ¿Vale? Fue Valtteri Bottas Valtteri Bottas, por cierto, gran carrera De botas O sea, nada malo que decir de Bottas en esta carrera Porque Quedó tercero En la carrera en la que debía ser tercero Y No compitió contra Verstappen y Hamilton Hombre No voy a decir que por ritmo natural No lo hubiera Lo hubiera hecho Que seguramente tampoco Pero la verdad es que no le ayudaron Porque otra vez más Bottas hizo Eso por lo que lleva cinco años en Mercedes A veces decimos ¿Cómo puede llevar un tío como Valtteri Bottas Cinco años en el coche más dominador de todos los tiempos? Pues por carreras Como las del Gran Premio de los Países Bajos Donde sacrifica su estrategia Que en este caso había poco que perder Porque iba a ser tercero igualmente Porque Checo Pérez estaba remontando Contra Contra coches de media baja Media baja tabla Sacrifica su carrera Sus pequeñas Pero quizá Le jite más opciones De victoria de segundo puesto Tenía muy pocas, ¿eh? Pero bueno Si las hubiera tenido Desde luego hubiera sido con otra estrategia Para ver si podía frenar a Bottas Y de esa manera Hamilton Podía adelantar al piloto holandés Y tal, tal, tal La típica historia Por la que Bottas Bueno, ha sacrificado muchas carreras En su trayectoria Desde que está en Mercedes No pudo hacerlo, ¿vale? Porque al final El ritmo de Verstappen Insisto, era muy superior Al de los Mercedes aquí Muy superior Superior, ¿vale? Al de los Mercedes aquí Y al final pasó algo muy gracioso ¿Vale? Pasó algo muy gracioso Que fue la vuelta rápida de Bottas Que la hizo sin querer ¿Vale? En el momento todos pensábamos que no Entonces nos volvimos locos ¿Vale? Valtteri y Bottas A falta de cuatro vueltas para el final Pues un poco por seguridad Creo, Mercedes O porque luego querían parar a Hamilton Y no obligar a Bottas A dejarle pasar en pista Le pararon ¿Vale? Y le pusieron neumáticos blandos Le dijeron Valtteri Que te ponemos neumáticos blandos Pero Pero No busques la vuelta rápida ¿Vale? Y Bottas dijo ¿Por qué? Mientras preguntaba Porque el propio Bottas se reía ¿Vale? Porque se había la respuesta Pero bueno Eh... Le dijeron No busques la vuelta rápida ¿Vale? Bottas sale Hace la vuelta de salida del pit En la siguiente marca Vuelta rápida ¿Vale? Aquí todos nos volvimos locos Yo aquí en este momento dije Pues mira Valtteri Bottas Esta versión 18.0 La revolución de Bottas La rebeldía Valtteri Bottas ya no es el escudero de nadie Valtteri Bottas ahora mismo es el piloto más carismático De la historia de Finlandia Esto es increíble Eh... Lo hizo sin querer Lo hizo sin querer O sea Pensamos por un momento Que era un acto de rebeldía Sin igual Que este Valtteri Bottas El 18.0 Venía a poner en jaque A Luis Hamilton Y que a ver el mundial Cómo está apretado A estas alturas del año Que ojito no está todo vendido Eh... Resulta que lo hizo Que lo hizo sin querer Levantó muchísimo el tercer sector Pero claro La diferencia de neumáticos Eh... Neumáticos nuevos Con tan poca gasolina Es tal respecto al resto Que la consiguió igualmente Una vuelta rápida Que ya tenía Luis Hamilton ¿Vale? Así que Hamilton paró Ya lo iba a hacer igual Pero bueno Hamilton paró Y tuvo que ir a por la vuelta rápida En la última En la última vuelta Que al final la consiguió ¿Vale? Y nada Y se quedó con la Con la vuelta rápida Y con ese puntito extra Pero fue muy gracioso Como algo que todos pensamos Que era un acto de rebeldía Fue sin querer Fue sin querer No quería Sí que no quería Sí que no No quería El bueno de Valtteri Bottas Fue muy gracioso Pero bueno Eh... Me alegro por Bottas también Buena carrera de verdad De Valtteri Bottas Eh... Hizo lo que tenía que hacer Que es estar en el podio Cuando Checo no está cerca Y cuando esté Checo Pues igual quedar por delante Otra victoria más De Bottas respecto a Checo En esta liga Porque Checo Ahora hablamos de Checo Por Bottas me alegro bastante De que siga en Fórmula El año que viene Parece que esta semana Va a firmar ya por Alfa Romeo Y que será oficial Antes del Gran Premio Italia De hecho se rumorea Que va a ser oficial Lo de Bottas por Alfa Romeo Lo de Russell por Mercedes Y lo de Albon por Williams Aunque a ver ahí Si no lo bloquea Toto Wolf Yo creo que no lo va a bloquear Finalmente Pero en principio Va a estar entre Albon o Debris Para Williams Creo que todo se va a hacer oficial Esta semana Lo de Russell seguro Y lo de Bottas creo que también Lo otro El movimiento de Williams Quizá tardemos un poquito más En saberlo Y después Vamos a hablar de Claro es que estamos hablando Aquí del trío Del trío ganador De Bestap En Hamilton Bottas ¿Por qué Bottas pudo hacer Estas estrategias tan absurdas Sin ningún peligro A perder el podio? Porque Checo Pérez Estaba saliendo Desde el pitlane ¿Vale? Que eso no es culpa suya Salir del pitlane Lo que era culpa suya Era salir Decimos esto ¿Vale? Y la razón por la que Red Bull Decide Pues mira te cambiamos las piezas Y salir del pitlane Porque total ¿Qué más está? Checo Pérez Volvió a firmar Una gran remontada Una muy buena remontada De Checo Pérez Increíble remontada Una remontada Que si hubiera sido El año pasado Con un Racing Point Estaríamos todos aplaudiendo Y hubiera sido El driver of the day Que por cierto No sé si se lo llevó al final O en un momento iba ganando En fin Quedó octavo ¿Vale? Saliendo desde el pitlane Un circuito en el que es Complejísimo adelantar Y eso a priori Es un grandísimo resultado Pero Con un pequeño matiz Llevaba el mejor coche De la parrilla Y claro Cuando llegas al mejor coche De la parrilla Evidentemente la remontada Tiene mucho mérito Ojo por supuesto Yo no le quito ningún mérito Al Domingo de Pérez El Domingo de Pérez Es espectacular Pero Pero no No puedes salir último No puedes salir último Tantas veces con un Red Bull No puedes salir tan atrás Tantas veces con un Red Bull Hay una estadística Que habla muy mal De los sábados De Checo Pérez Que es la del premio Este absurdo Que se inventó la Fórmula 1 Por patrocinios Con los de las criptomonedas El del cripto.com De los adelantamientos Checo Pérez está tercero En esta lucha ¿Vale? En este duelo En el que están Betel primero Con 81 adelantamientos Creo Estoy tirando memoria Y Alonso segundo Con 75 Checo está tercero Con 74 Hay una pequeña ¿Veis? O sea ¿Os dais cuenta por donde voy? ¿Veis alguna diferencia Entre el Aston Martin y el Alpine Dos coches de media tabla Que hay carreras En los que son coches De media baja tabla Y carreras en los que son Coches de media alta Y el mejor coche De la parrilla Que es el caso De Checo Pérez ¿Veis por qué Checo no tendría Que estar saliendo Tan atrás Para tener tantos Adelantamientos este año? Hay un problema En los sábados De Checo Pérez Y ya digo Los domingos muy bien Checo es un gran carrerista Pero tiene que mejorar En clasificación O la pelea del mundial De Verstappen Va a ser mucho más complicada De lo que debería Sin tener en ningún momento La ayuda de Checo Pérez Esperemos que cambien las tornas Que empiece a mejorar Un poquito los sábados El bueno de Checo Pérez Y esté un poquito En la pelea Sobre todo con Botas Porque me decepcionaría mucho Que este año acabe Por detrás de Botas En el mundial Y puede ser que sí Porque está siendo Botas A pesar de ser Claramente peor piloto Que Checo Pérez Está siendo mucho más regular Y constante En la temporada Entonces Checo Muy bien el octavo puesto Muy bien la remontada Muy buenas maniobras La maniobra con Norris Espectacular Aguantando ahí hasta los golpes Y todo del británico Que ojo A ver si Norris algún día Comprende el concepto de Tengo un coche por fuera Igual este coche Que va por fuera Querría seguir por la pista Y no por la grava A ver si un día Norris maneja este concepto Porque le está costando No es la primera vez Ni siquiera la primera vez Con Checo Que hace esto Pero es que En octavo puesto Con un Red Bull No es un buen resultado Lo siento A pesar de que salga Del pitain No es un buen resultado Tienes que estar Mucho más delante Tienes que estar Peleando por el podio Es que A Pérez este año Hay que exigirle Que esté peleando por el podio Todas las carreras Es más Hay que exigirle Que esté en el podio Todas las carreras Porque lleva el mejor Coche de parrilla O el segundo mejor Dependiendo de la De la carrera Así que nada Aún así buen domingo De Checo Pérez Buen domingo Pero a mi me jode Verle salir tan mal los sábados Es que ya Cuando ves tu carrera Comprometida Del sábado Saliendo del pitain Si que del octavo Es un buen resultado Pero tío Que tu compañero Está líder en el mundial Y ganó la carrera Súper sobrado En fin A ver si mejora Checo en este aspecto Y hablando de hispanohablantes Siguiendo un poquito Por esta tendencia Vamos a hablar de Fernando Alonso De Alpine Y de la lección Que le dio un poquito A Esteban Ocon En este En este gran premio Cuando un piloto Lleva 20 años En Formula 1 Pues sabe un poco más De carreras Que uno que lleva 4 o 5 Y ojo que Esteban Ocon Es un grandísimo piloto Pero Pasó algo muy gracioso Primero una gran salida De Fernando Alonso Que es otro que tampoco Clava las Q3 Otro que tampoco Clava las clasificaciones Del sábado Porque si las clavara En alguna de estas salidas Se colocaba en el podio Fernando se colocó Séptimo en la salida Salía noveno Pasó a Ocon y a Giovinazzi A golpes Vale No a golpes literal De que lo sacara de pista Sino con mucho contacto Mucha agresividad Ocon le cerró muchísimo Yo lo justifico La de Ocon Vale O sea Es con tu compañero Bastante agresiva Lo justifico por el hecho de Bueno En la salida Y en la salida No sabemos muy bien Aquí en tapas Y tal Pero es cierto Que para ser tu compañero Dio muy poco espacio Esteban Ocon Aún así Luego Fernando por fuera Lo pasa en la 3 Y después pasa Giovinazzi Aprovechando que Carlos Se está defendiendo de él Y tal Se tira por el interior De la 4 Pisa bastante hierba Y se pone en esa posición Luego también tuvo contacto Con Giovinazzi De hecho le tocó La parte de atrás del coche Y yo aquí pensaba Y aquí viene una de las claves De la carrera Que ese toque con Giovinazzi Le había supuesto algún problema En el coche Porque de repente El ritmo empezó a bajar bastante Carlos Aiza empezó a tirar Para adelante Y le llegó a sacar Hasta segundos por vuelta O sea había vueltas En las que Carlos rodaba Un segundo más rápido Que Fernando Alonso Y a ver El Ferrari estaba aquí Un poquito mejor que el Alpine Pero un segundo es mucho Y sobre todo en un circuito Tan cortito como Zambor Y entonces Ocon Dijo algo por radio Que tiene todo el sentido Del mundo Y que lo hacen todos los pilotos Cuando tienen a su compañero De equipo delante Y piensan que son más rápidos Que es decirle al equipo Oye Como que soy más rápido Que el piloto delante Aquí dijo Esteban Ocon Que Alonso está siendo Extremadamente lento Y Alpine le dijo Oye Alonso Es verdad que está siendo Un poco lento Y dijo Sí Podría ir más rápido Pero no quiero Porque voy a conservar neumáticos Claro Aquí En este momento Fernando Alonso Comprometió la carrera De Ocon Y de todos los que venían por detrás Porque fue el que marcó El ritmo De este trenecito Y el que dijo Yo no voy a pelear Con los Ferrari Los Ferrari aquí van mejor Que nosotros Pero voy a conservar Esta posición En ese momento La séptima posición Y no me la va a quitar nadie Porque voy a conservar Del ritmo Y solamente voy a apretar Cuando lo necesite Para protegerme de undercuts Para aprovechar estrategias Para cuando vea una oportunidad Clara de alentamiento Y poco más Con ese ritmo Encontrando toda la carrera Y con lo que hacen Veinte años de experiencia En la Fórmula 1 Consiguió No queda séptimo Sino al final Sexto Superando a Carlos Sainz En la última En la última vuelta Y Esteban Ocon Siendo un piloto rapidísimo Y que hizo una buena carrera también Al final terminó quedando noveno Porque perdió la posición Con Con Checo Con Checo Pérez Y yo creo que la perdió un poco en parte Porque no tenía neumáticos suficientes Para defenderse del mexicano Porque había perdido mucho Al estar peleándole tanto A Fernando Alonso Durante tantas vueltas Que es lo que tendría que hacer Es lo que tendría que hacer Porque obviamente Quiere estar por delante Pero fue Una lección un poco de experiencia De lo que hacen Veinte años de experiencia En la Fórmula 1 Respecto a Cinco o seis Como el caso de De Esteban Ocon Así que muy buena carrera De Fernando Alonso Consiguió quedar sexto Con el alpin Un muy buen resultado Detrás de Leclerc Delante de Sainz Es cierto que lo de Ferrari Con los neumáticos duros Es dramático O sea Cada dos o tres carreras Que lo ponen Les pasa que no entran En funcionamiento Y se desgastan súper rápido Porque el ritmo final de carrera Fue Alonso Con medios usados Si no recuerdo mal Usados Y Sainz con duros nuevos Y al final Los neumáticos de Sainz Se gastaron antes Que los de Fernando Alonso Nada tiene sentido En esta vida Y en el mundo Ferrari Tampoco Y a Leclerc Obviamente ya No pudo llegar Así que Tiene un problema serio Aquí Ferrari O sea Ferrari Tiene varios problemas El de motor Que no termina de ser tan rápido Como el de 2019 Por suerte tampoco tan lento Como el de 2020 Y este de los neumáticos Que hay veces Que ponen un neumático Y no les entra en funcionamiento De ninguna manera Y se generan dramas Porque Carlos empezó a perder Segundos por vuelta Respecto a Fernando Alonso En el tramo En el tramo final Tiene un problema aquí Ferrari bastante serio Que dentro de lo que cabe Salió bien de aquí Salió por delante de McLaren En el mundial de constructores McLaren una carrera bastante mala Así que En ese duelo Que tienen con McLaren Pues bien Por ser el tercer equipo Del año Pero Problema grave Lo de los neumáticos En Ferrari Porque Leclerc también Empezó a perder ritmo Lo que pasa es que Leclerc tenía Más ventaja Que Carlos Sainz Dicho eso Buena carrera también de Con Por supuesto Buena carrera también De los alpines en general Pero es eso La experiencia pues aquí Marcó la diferencia De la carrera Y yo creo que por eso Con intentó recuperar La posición tan rápido Cuando Alonso le pasa Porque sabía que Que si Alonso se le quedaba adelante No tenía nada que hacer Porque iba a marcar el ritmo Y eso es lo que hizo El piloto acturiano Que evidentemente Le daba igual la carrera De los pilotos que tenía Que tenía detrás Después Más detallitos Vale Esto sería lo más importante De la carrera Pero por comentar detallitos Pues buena carrera de cúbica Buen debut La verdad Décimo quinto detrás De Giovinazzi Que por cierto Tuvo mala suerte Pinchó el neumático Y su séptima posición de salida Pues no No sirvió para nada Buen debut Ya digo de cúbica Yo creo que Lo que se le pedía era No ser último quizá Y no solamente no fue último Sino que quedó delante De los Williams Y de Mick Schumacher Por cierto Hablando de Mick Schumacher Yo sé que esto No sorprende a nadie Pero igual a Mazepin Vale que sea El último clasificado Y que Casi siempre quede último Y que tenga el peor coche En la parrilla Pero hay que inventarse Alguna manera De sancionar A un equipo O un piloto Que siempre está en últimos Porque si no Va a llegar el día Que provoque un accidente Muy grave Y ya no hablo de lo del sábado Hablo de la maniobra Que tuvo el propio Mazepin Con su compañero de equipo Que vale que están picados Pero su compañero de equipo En la entrada Del muro a boxes Prácticamente lo estampa A Mick Schumacher En una maniobra Contra el muro De boxes Vale Mick Va a buscar el interior Y empieza a cerrarse 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 Y obviamente Tiene que levantar Mick Si no se quería comer El muro Son maniobras Demasiado habituales En Nick y Tamazepin Ya las ha hecho en F2 Ya las ha hecho este año Incluso con Mick Schumacher Si no recuerdo mal En Bahrein La otra vez Y aquí hay Hay un problema Hay un patrón Claro que yo Que yo sé que a Mazepin No le puede sancionar Composiciones Porque tal Algo le tienes que sancionar Algo tienes que buscar O económicamente O quitándole puntos De superlicencia Pero lo que hizo Mazepin Ayer No puede quedar impune Métele puntos De superlicencia Eh Puntos de sanción Métele puntos Y cuando se acumule Se queda una carrera afuera Pero no puedes consentir Que porque como No le puedes sancionar Composiciones y tal Porque es el peor coche De la parrilla Y el peor piloto No le puedes dar Carta libre a Mazepin Para hacer lo que quiera Porque eso sienta Un precedente peligrosísimo Tienes que ponerle freno Y no es necesario FIA No es necesario Michael Masi Que haya un accidente grave Para sancionar a un piloto Por una maniobra Lo de Norris con Checo Tendría que haber sido Mínimo investigado Aunque Checo siguiera en pista Y se quedara por delante Tendría que haber sido investigado Y lo de Mazepin Y Mick Schumacher Tendría que haber sido Puntos de sanción ¿Vale? Y a lo mejor que las siete carreras Serían del pitlane Que le va a afectar en poco Probablemente Pero algo tienes que hacer No puedes consentir Que haya carta blanca En los pilotos Que dicen No es que no tengo nada que perder Bueno pues a lo mejor Lo que vamos a perder Es la vida de alguien Con una maniobra de estas Como las que hace Mazepin O sea yo creo que tiene que tener Tiene que echar un ojo aquí Michael Masi Y la fía Porque no es normal Y no es la primera vez Que lo vemos en Nikita Mazepin Y más allá de sus fallos individuales Que los tiene Esto es peligroso Y lo hizo con su compañero de equipo Que no hará Con otro rival ¿Vale? Así que No pasó nada ¿Eh? No pasó nada Pero podría haber pasado Y se ve que hay que esperar A que pase Para actuar Yo por si acaso Lo digo antes ¿Vale? A mí no va a hacer caso nadie Porque En fin Obviamente no va a estar Michael Masi Viéndome Pero Joder Por favor Si me está viendo alguien Que mande algo en la fía O en la fórmula 1 Voy a estar en contacto con Michael Masi Que se lo diga de mi parte ¿Vale? Que se lo diga de mi parte Que esto no Que va a pasar algo Es que es triste Pero va a pasar algo Porque no se puede dar carta libre A A un piloto Por no poder sancionarle Con posiciones O con tal Pero bueno Veremos que pasa Ya lo digo yo Spoiler Nada Hasta que no haya un accidente Grave Y cuando haya accidente grave Pues nos echamos las manos a la cabeza Y diremos No ¿Cómo es posible Que Nikita Mazepin Se haya cargado a 3 pilotos En la recta principal? Pues igual Porque nunca le avisaron De que lo que hacía Estaba regular Igual Es una Es una opción Y ya está Esto fue un poquito El gran premio De los países chiquitos El gran premio De De Holanda De Zambor Bueno Países bajos Ya sabéis Llamadlo como queráis El país Lo podéis llamar como queráis El gran premio O el gran premio De países bajos ¿Vale? Así que Eso sí que es cierto No es como el gran premio De De Imola ¿No? El circuito de Imola Que es el gran premio De la Emilia Romana No es el gran premio De San Marino Por mucho que nos duela Esto fue La guerra de Zambor Repito lo que decía al principio Me gustó mucho Este circuito me gustó muchísimo Es un espectáculo visual Es una alegría Ver a los coches Pasar por aquí Y Hay una cosa Que es importante ¿Vale? Estos coches son muy grandes Son barcos Son naves espaciales De Star Wars Pero No se tienen que adaptar Los circuitos a los coches Se tienen que adaptar Los coches a los circuitos ¿Vale? Zambor no hay que cambiarlo Podríamos haber puesto Sí, quizá abrir el DRS Un poquito antes En el peralte De la última curva Sí, vale Quizá hubiera estado bien Quizá el año que viene Se haga Pero no hay que cambiar Los circuitos Se tienen que adaptar Los coches a los circuitos No los circuitos a los coches Los circuitos Tienen que ser como son Y que los coches Se adapten a ellos ¿Vale? O sea, no No apliquemos esta filosofía Al revés Los coches Que se adapten a los circuitos Y los pilotos Que se adapten a los circuitos No al revés ¿Vale? Así que En un calendario De 23-24 carreras Como pretende hacer Liberty Media Tiene hueco Zambor Y otros 6 Zambor Si queremos ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Porque Aunque aquí no fue lo que pasó Lo normal es que estos circuitos Que penalizan tanto El error del piloto Generen también Situaciones de un poco más De locura De lo que vivimos Que es verdad que la carrera Fue bastante normalita Los 3 primeros acabaron Los 3 primeros Evidentemente No, no No fue una gran fantasía A nivel de posiciones Pero lo normal es que En este tipo de carreras Hay algún safety Hay alguna banderita Hay algún tal Que altere un poquito Y aloque un poquito Lo visto Que aún así Yo sin nada de locura Con una sola bandera amarilla Disfrute bastante Entiendo los que digáis Que os aburristeis en la carrera ¿Vale? Algunos os gusta más La Fórmula 1 de mucha acción ¿No? De mucha locura Hungría Tal, este tipo de cosas De pura fantasía Pero a mí Me gusta también Este tipo de carreras estratégicas De pensar mucho A ver con qué compuesto Llega al final Cómo llegan los neumáticos vivos Cuánto les recorta por vuelta Creo que hay carreras De todos los gustos y colores Este año Y en general Estamos viviendo Una gran temporada A nivel de carreras Porque incluso esta Que sería de las más flojas del año A mí, por lo menos Me parece divertida Pero bueno Esa evidentemente es mi opinión Que al final es de lo que va este canal Así que gracias a todos Por aguantarme hasta el final del vídeo Suscribíos Si os molan los vídeos Y mi cosa Sobre Sobre los formulitas Lique Suscríbanse Ya lo he dicho Twitch Muy activo en Twitch estoy Twitter Eh... TikTok Si queréis Hago TikTok Hace un mes que no hago un TikTok Tenía que hacer TikTok Instagram y esas cositas ¿Vale? Nos vemos con más cositas Y este fin de Tenemos Spring Race también Muchas ganas de ver esa mierda Me gustó el otro día ¿Yo qué queréis que haga? ¡Gracias a ti de ver esa mierda! Gracias por ver el video.